Tú sabes que es verdad lo mucho que yo te amé Tú sabes que es mi corazón y todo yo te entregué Mi vida se llenó cuando yo te conocí Y yo sin imaginar que todo iba a perder Y salí a caminar cuando yo me enteré Y te vieron muy cerca, en brazos de otro querer Y no pude yo entender Que mi corazón se iba destruyendo cada día más y más Que mi vida había sido solo un juego, nunca era realidad Que yo para ti he sido solo un juego, solo un juego y nada más Por eso no te quiero, ahora no te quiero, ya no te quiero ver más Música Tú sabes que es verdad lo mucho que yo te amé Tú sabes que es mi corazón y todo yo te entregué Mi vida se llenó cuando yo te conocí Y yo sin imaginar que todo iba a perder Y salí a caminar cuando yo me enteré Que te vieron muy cerca, en brazos de otro querer Y no supo yo entender Que mi corazón se iba destruyendo cada día más y más Que mi vida había sido solo un juego, nunca era realidad Que yo para ti he sido solo un juego, solo un juego y nada más Por eso no te quiero, ahora no te quiero, ya no te quiero ver más Música Música Música